Tengo complejo de Chanel Adelita colioco Capiqué lo que tú quieres Por mi baby rompo todo Voy a comprarte un Mese Y volcarle vino a toro Cuando yo tiro ya se ve Perfume por lo poro 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 Aunque ni olema Aunque ni olema No me cambies el mood Apágame la luz Si vos al final sos un criminal Yo te lo dije No me cambies el mood Apágame la luz Si vos al final sos un criminal Yo te lo dije Va pa' que, baby, así va mal Te lo dije, criminal Lonely days, freaky nights Bubble gum, grandma ass Tell me, baby, what you want? I like on the runway I got the flame on De noche en la esquina me quedo con vos No siento nada I got a dirt toy Y escribo en mi nota me gusta tu olor No me cambies el mood Apágame la luz Si vos al final sos un criminal Yo te lo dije Perfume por lo poro 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 ¡Gracias!